En algún punto del espacio se concentra una fuerza extraordinaria, una fuerza que tuvimos y que ahora regresa con todo el poder. Ese poder vuelve a estar en tus manos con el gran sabor de siempre de la Malta Corona. ¡Por el poder del sabor! ¡Por el poder de Malta Corona! ¡Siente el poder del sabor! ¡Siente el poder de la Malta Corona!